Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Guerrero. Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Hace varios meses publicé un video sobre cómo descargar banners y logos de cualquier canal de YouTube. El método para descargar logos todavía funciona, pero el método para descargar banners ya no, así que en esta ocasión aprenderemos a hacerlo de otra forma. Pero bueno, comencemos. Nos vamos al canal de YouTube del cual queramos descargar el banner. En mi caso yo lo voy a hacer con el mío. Ok, así es como se ve el banner desde una computadora. Nosotros vamos a descargarlo completo. Para ello, hacemos clic con el botón derecho del mouse en una parte vacía. Por ejemplo, aquí. Y luego pulsamos en ver código fuente de la página. Se nos abrirá esto. Y ahora, ¿qué hacemos? Damos clic en los tres puntitos. Y luego en buscar. Y en el buscador escribimos 2120. Nos vamos a la cuarta. Aquí. Antes de continuar, quiero pedirles que por favor se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo publique un video nuevo. Y si quieren aprender más sobre YouTube, aquí les dejo una lista con muchos videos. Ok, ahora sí. Por favor, presten mucha atención. Debemos seleccionar la url del banner. Como podemos ver, aquí a la izquierda tenemos una R y una J. Antes de las comillas. Damos clic sostenido. Y seleccionamos hasta las otras comillas. Lo hacemos de atrás hacia adelante. Hasta aquí. Hasta las dos barritas. Ok, esa es la url. Desde estas comillas hasta estas. Por favor, asegúrense de haber seguido bien los pasos. Bueno, ya tenemos seleccionada la url del banner completo. Ahora hacemos clic derecho sobre ella. Y pulsamos en ir a. Ahí está. Ya tenemos el banner completo. Y ahora lo que todos sabemos. Clic derecho sobre la imagen. Guardar imagen como. Si queremos, le cambiamos el nombre. Clic en guardar. Y ahora lo que todos sabemos. Clic en guardar. Y listo. Por favor no olviden suscribirse, activar la campanita, dejarme su like, compartir el video y comentar. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.